Bueno, desde el INAE, bienvenidos a todos y a todas a esta reunión. La verdad que esta reunión se enmarca en un acuerdo realizado entre el INTI y el INAE con objetivo de desarrollo de actividades vinculadas a programas, proyectos y actividades de carácter científico y tecnológico, educativo y social, con participación del cooperativismo y el asociativismo. En este acuerdo vamos a avanzar sobre un acuerdo particular en el marco del Acuerdo Marco, justamente, donde incorporaríamos el tema como un tema específico a trabajar, el tema de tecnologías para la salud y la discapacidad. Es un tema bastante, es decir, muy querido por nosotros porque, además de la importancia que tiene, es un legado, es un legado histórico de un joven que vivió 94 años y fue joven hasta el último momento y hasta el último momento no paró de desarrollar tecnologías que hicieran más fácil la vida de los que tenían alguna dificultad para transitarla, ya sea las personas mayores como las personas con capacidades diferentes. Y dedicó toda la vida, fue un empresario, fue un empresario exitoso, pero dedicó toda su última etapa de la vida a desarrollar patentes que están en el INTI y que puedan ser utilizadas libremente por los argentinos en esto de la búsqueda del buen vivir. Rafael Cuanoff, el tuta para los que hicimos tanto, en un momento encontró las mesas del asociativismo y la economía social como un lugar donde hacer florecer o volver a hacer florecer, porque hubo cuatro años mustios de cuatro años de una peste amarilla que asoló a toda la Argentina y donde proyectos de este tipo fueron dejados de lado simplemente porque la calidad de vida, simplemente porque el buen vivir y el bien común no le interesaba al gobierno que estuvo en los cuatro años entre el 15 y el 19. Rafael planteó en su momento cuando encontró lo de las mesas, me llamó y empezó a decir esto tiene que estar adentro de las mesas y con su forma de trabajo, de ir para adelante, es decir, de pensar. Cuando le dijimos vamos a hacerlo, al día siguiente, yo se lo mandé por mail y al día siguiente me dijo hablé con mi hijo y le dije que había rejuvenecido y que teníamos un nuevo proyecto para hacer y se acordó en sus últimos momentos de pensar en que el lugar ideal para que florecieran sus ideas eran justamente las mesas del asociativismo. Y a partir de ahí se fue dando una relación muy buena con las cosas que tienen que tener las relaciones, que es la calidad de la relación, pero fundamentalmente la calidez de la relación, un trabajo en común con Mario Aguilar que es en realidad para el TUTTA y por lo tanto para nosotros el heredero directo de todos sus proyectos. Probablemente muchos de los que están participando hoy desconozcan que son las mesas del asociativismo, que están dando espacio a un programa especial en el convenio entre el INTI e INAES, pero que estamos incorporando a Andy que hoy nos acompaña, a que esté presente también en este proyecto como una tercera entidad y seguramente y muy pronto incorporemos al INET, que era una pata que el TUTTA siempre quiso tener adentro de estos proyectos. Las mesas del asociativismo es un principio de organización promovida por el INTAES con el objetivo de ir generando comunidad organizada, de que las organizaciones que no tienen como base de sus acciones el espíritu de lucro, la acumulación de riqueza, la acumulación de poder y el aprovechamiento en funciones individuales o de grupos frente al resto de la sociedad, sino que tienen como base de su accionar la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua, la cooperación, la colaboración, la hermandad, la fraternidad, esas organizaciones empezaran a poner un espacio en común independientemente de los intereses individuales e independientemente del Estado, para conformar sistemas de organización que puedan construir su propio destino. El INTAES en realidad es quien nos promueve, es quien ha empujado la idea pensando en comunidad organizada y que ha permitido que en este momento en Argentina existan 101 espacios de comunicación de este tipo. Hay 101 nodos activos funcionando en toda Argentina, donde se juntan cooperativas mutuales, se juntan clubes, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles, universidades, centros científicos y tecnológicos y la sociedad civil que van desde las cooperadoras escolares, las cooperadoras de hospitales, los centros de jubilados, los bomberos voluntarios, los grupos de defensa civiles, las ONG, las asociaciones de pequeñas empresas y de economías regionales. O sea, un espacio muy, muy amplio de solidaridad y de empezar a trabajar en conjunto. Estos espacios empiezan a conocerse, empiezan a generar sistemas de confianza. La confianza es, como decía Mario Cafiero, un combustible que cuanto más se usa, más se genera. Y Mario, que fue quien inspiró la idea de trabajar desde el INAES, el tema de las comunidades organizadas, tenía muy, muy claro que era el principio de una nueva sociedad, de una sociedad basada en valores diferentes, una sociedad que empezara a hacerlo distinto, porque hacer lo mismo llevó 250 años en el donde, después de haber hecho lo mismo, que es seguir y organizar a la sociedad en función de los intereses individuales y de los que son normalmente egoístas, que por lo tanto son salvajes, que por lo tanto son competitivos, nos llevó a una situación donde Naciones Unidas, cuando tiene que fijar los objetivos de la sociedad sustentable de cara al 2030, o sea, 250 años después de haberse expresado que los principios de la sociedad, que los principios de la sociedad es el seguir la voluntad de los instintos individuales y egoístas. Después de tanto tiempo, tienen que reconocer a dónde nos llevó eso, a tener que plantear como objetivo, primero, disminuir la pobreza en el mundo, resolver los temas de hambre, los temas de agua, de un planeta que está explotando, de problemas graves de salud, de vivienda, de contaminación de las aguas, de los océanos, o sea, son 16 cargas que, demostrando que no es posible, o que por los medios que se usaron hasta ahora, no se podía llegar a una sociedad organizada. Y el 17, el principio 17, es justamente lo que nosotros consideramos que es la herramienta para resolver estos temas, y que es el asociativismo, o sea, en el objetivo 17, se dice que hay que fomentar la asociación. Para nosotros la asociación, la cooperación, la solidaridad, es lo único que va a permitir crear una sociedad nueva, donde resolvamos, en principio, las cosas que no pudimos resolver bajo los principios que fueron utilizados anteriormente. Y como decía Einstein, si queremos tener un objetivo diferente, cambiemos los métodos. ¿Qué aspiramos nosotros desde el INAE con el programa? Generar conciencia de que existen un montón de tecnologías y dispositivos disponibles, y que a partir de esa disponibilidad, y a partir de la colaboración de Mario Aguilar, de la colaboración de todo el equipo del INAE, se vayan conformando cooperativas para utilizar estos dispositivos y instrumentos tecnológicos en función del bien común. Y por eso es un honor hacer el inicio de esta jornada, y decirles que estamos esperando la construcción de muchas cooperativas para aprovechar el legado de Rafael Kuanoff, y también, en última instancia, el legado de una sociedad nueva, distinta, justa, solidaria, donde las personas se expresen libremente, y con respecto a los derechos del OTRE, de derechos que debemos respetar continuamente, que nos deja como legado también Mario Cafiero. Entonces, en conjunto, juntando un montón de fuerza, de gente que nos ha iluminado, empezamos en la zona sur, porque ya hicimos una actividad en el otro punto extremo del país, que fue para la provincia de Misiones, iniciamos lo que va a ser un encuentro muy lindo, una charla muy productiva de Mario, y el inicio, la puesta en marcha de un programa conjunto de desarrollo comunitario, colectivo, y en función del interés de todos. Como digo siempre, las mesas son el inicio de una construcción, las construcciones se hacen desde abajo para arriba, y los países se hacen desde la periferia para el centro. O sea, basémoslo en el federalismo para reconstruir el país, y basémoslo desde las bases, desde las bases de las organizaciones libres del pueblo, para construirlo desde abajo hacia arriba. Gracias a todos y todas, y Fer, seguís al mando. Gracias, Carlos. Bueno, fueron las palabras del director de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual de Linaes. Ahora pasamos la palabra a Anabela Jordán, que está representando a Landis. Anabela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Primero quiero dejarles el saludo afectuoso de la doctora Dueñas y Fernando, que no pudieron asistir a este encuentro. Y después, bueno, tomo algunas cosas que dijo Carlos, para sumarnos en esta construcción, que nos parecen proyectos sumamente importantes, teniendo en cuenta y siempre miras a la Convención de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, y para observar siempre la autonomía y tener en cuenta la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, y la Andis, con ustedes, en lo que necesiten, en la promoción, en la difusión, en lo que haya que hacer para darle adelante con este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anabela, por el acompañamiento del Andis en este programa, en este proyecto que estamos llevando a cabo entre el INAES y el INTI. Bueno, damos paso a lo que estamos esperando todos y todas acá, a la palabra de Mario Aguilar, del INTI, y de la presentación de los programas de autoconstrucción, de dispositivos tecnológicos, que, bueno, en común lo hemos llamado como la tecnología para el buen vivir, ¿no? Entonces, puesta al servicio de todos y todas. Mario, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Carlos, Claudia, Anabela, Fernando, Sebastián, los que estuvimos organizando. Vamos a tener unos minutos muy importantes para todos, porque lo que vamos a hablar tiene como eje la articulación, y lo que estamos viendo acá es la articulación. Y un tema que no me quiero olvidar es el legado de Rafael, lo que venía hablando recién Carlos. Rafael se nos fue solamente de cuerpo, pero todo lo que lo conocimos nos dejó como legado justamente, nos dejó una impronta, nos dejó valores, valores que realmente no tienen precio, y a tal punto que hoy en día a nivel nacional toda la gente que lo llegó a conocer lo está extrañando, muchos que no lo conocieron, con la foto lo miran y se ponen contentos y dicen, mirá lo que era Rafael. Y Rafael realmente nos enseñó bastante. Él fue el que creó estos programas que vamos a ver a partir de ahora, el año 2005. ¿Y cómo empezó Rafael con estos programas? No empezó porque sí, él desde muy chico ya tenía la idea de ayudar a la gente con mayores necesidades. Siempre en sus conferencias hablaba, en su infancia que veía mucha pobreza, y siempre tuvo en su cabeza cómo ayudar a esta gente. Cuando en el 2005 ingresa al INTI, es donde él crea este primer programa pensando en la gente más vulnerable, en la gente pobre y con discapacidad. Siempre se preguntaba Rafael, ¿qué hace la gente pobre y con discapacidad la que vive en esos municipios muy alejados de las grandes urbes? ¿Cómo consigue mejorar su calidad de vida? ¿Dónde consigue las ayudas técnicas? Es ahí donde Rafael, ese año empieza con su primer programa, que podemos ir avanzando, el Programa Productivo Tecnológico y Social. Cuando quieras avanzar, Fernando, avanzamos al Programa Productivo Tecnológico y Social. ¿Por qué empezó con este programa Rafael? Pues siempre él se preguntaba, siempre se preguntaba, ¿qué empresa privada se va a instalar en un municipio pobre, sabiendo que no tiene ganancias? Ninguna empresa privada se va a instalar en un municipio pobre a construir sellas de ruedas, muletas, bastones, etcétera. El Estado, el Estado no tiene la capacidad ni la solvencia suficiente para asistir a toda esta gente vulnerable. Entonces, ahí es donde Rafael piensa y dice, ¿dónde está la capacidad instalada en nuestro país? Está en el sistema educativo, en la educación técnica. Entonces, crea este primer programa donde involucra al sistema educativo y lo articula con el sistema de salud. Por eso yo les decía de entrada, lo más importante acá es lo que es articulación. ¿Podemos pasar al programa productivo, Fernando? Sí, Mario, pensé que querías el video primero de Rafael. Bueno, nosotros hacemos así. ¿Querés que pasemos el video? Bueno, mientras, Bárbaro, mientras Eva va preparando el video, comentarles que hemos convocado con los delegados del INAE, a Agustín Prado en la parte de Río Negro, Ignacio Armida en la parte de Neuquén, bueno, a muchas organizaciones, también organismos del Estado, municipales y provinciales en la temática, bueno, y también está la compañera Marcela Bordón, la coordinadora de la región Patagonia. Nada, decir eso, y Seba, si tenés el video. Este tiene un carácter simbólico muy lindo, porque Rafael es el creador de estos programas. Fue el director técnico. Es bueno dar buenas noticias y es muy bueno recibirla. Le quiero transmitir algo muy lindo prácticamente a todos los compatriotas de nuestro país. En el INDI nos preocupamos durante varios años en identificar problemas y necesidades de las personas con discapacidad, especialmente de los sectores más vulnerables que no tienen ni obra social a veces. Y lo mismo de los adultos mayores. Hemos resuelto temas vinculados a dispositivos de uso cotidiano para los viejos, a los magnéticos, sillas de ruedas, sillas posturales, talleres de prótesis, exitosamente. Pero no tiene sentido que eso se quede en el INDI. Acá el gran problema es cómo esto llega a los millones de gente, porque son todos dispositivos, ayudas técnicas, funcionales de calidad y económica que las pueden hacer en cada uno de sus lugares. La gran noticia a todos nuestros compatriotas, los gobiernos provinciales están firmando acuerdos de cooperación en los cuales el INDI arma un paquete con toda la información, planos, manuales, videos, etc. Y en un día le transfiere la capacidad al conjunto de técnicos o funcionarios seleccionados por el gobierno para cada uno de estos temas. Millones de compatriotas nuestros van a poder disponer de los resultados exitosos de la tecnología argentina desarrollada en el INDI. La verdad, estoy contento. Bien, continuemos entonces con el programa productivo. Ahí está. Entonces, como escucharon a Rafael, todas las tecnologías que fuimos desarrollando en el INDI son para transferirla. Siempre nuestro lema fue llevar la tecnología al ciudadano, llevar la tecnología a la gente y no a cualquiera, sino a la gente más vulnerable. Y así fue que este primer programa vinculando la educación técnica con la salud, con las escuelas especiales, vinculamos la necesidad, la capacidad con la necesidad. Empezamos a construir los manuales técnicos y capacitar a las escuelas técnicas para que construyan todos los dispositivos concernientes a la discapacidad. Sillas de ruedas, muletas, bastones. No sé si podemos avanzar con las imágenes, Fernando. Ahí está. Avancemos uno más. Estos dispositivos que ustedes están viendo son los manuales técnicos elaborados en el INDI que con la capacitación nuestra las escuelas están en condiciones de construirlo. Ya llevamos más de 700 escuelas capacitadas en estos últimos más de 10 años, casi 15 años. Todo lo que están viendo son 20 dispositivos distintos que ya las escuelas están en condiciones de hacerlas. Hoy en día, como el sistema educativo está parado, estamos organizando justamente con el INAES para que sean las cooperativas las que construyan previamente que sean capacitadas por los profesores de escuelas técnicas. O sea, siempre estamos hablando como eje el sistema educativo. Que sea el sistema educativo el que capacite a una PIME, a una cooperativa para que ellos construyan los dispositivos articulando con el área de discapacidad. Por eso es importante la articulación que estamos viendo hoy. Avancemos. Bueno, dentro de todos los dispositivos que elaboramos para las necesidades de la gente con discapacidad, involucramos estos dispositivos que ustedes están viendo que son muy elementales, muy elementales, fáciles de hacer, no están en ningún negocio y sabemos que se necesitan. Previamente, antes de iniciar con este programa, hemos visitado geriátricos centros de jubilados para preguntarle a la gente qué ayuda estás utilizando y qué problemas tenés con esa ayuda técnica. La primera respuesta fue usamos el bastón. ¿Cuál es tu problema con el bastón? Lo apoyamos en la pared, se cae, lo apoyamos en la mesa, se cae. consultamos en el mundo, ¿se habrá hecho algo? No se hizo nunca nada para que un bastón no caiga. Empezamos a investigar más y vimos que más de 200 años, 500 años, casi 5.000 años que Moisés usaba el bastón y a nadie se le ocurrió pensar en el otro. ¿Cómo podemos evitar que un bastón se caiga y la persona no sea accidente al querer alcanzarlo? Y así como surge este invento del INTI, que es un apoyo del otro bastón que a nadie nunca le interesó fabricar por el tema económico, no es rentable fabricar con un pedazo de bomba un bastón, surgieron otras necesidades que fuimos identificando, como ser el calzador de medias, otra dificultad no solamente de una persona mayor, también de una persona con discapacidad, de una persona embarazada, de una persona operada de columna, lo que sea, el que no llega hasta el pie tiene su solución con un calzador de medias todo hecho con materiales reciclables, pero tienen su manual profesional cada dispositivo, es la tarea del INTI, cada dispositivo tiene su manual de construcción para que se haga un producto que sirva y de calidad, lo mismo pasó con el abrocha botón, el calzador de zapatos, todos los materiales reciclables y las herramientas que se utilizan son herramientas caseras, cuchillo de tramontina, una tijera, una pinza, una lija, todo lo que hay en una casa y los materiales como les digo que se coinciden en cualquier barrio. Resumiendo, son necesidades identificadas, no están en el comercio, nunca van a estar en un comercio y sabemos que se necesitan y la única manera que llegue a la gente es a través de los talleres, que es el que vamos a empezar a trabajar a partir de estos días. Avancemos un poquito más. Otros dispositivos que se fueron sumando, los dispositivos que están viendo se van sumando de acuerdo a la sugerencia de las personas. El INTI no inventa dispositivos ni aparatos ni nada que sea que no se necesite. Primero relevamos la real necesidad cuando vemos que se necesita recién nos ponemos a desarrollar un dispositivo, un prototipo, lo probamos y recién hacemos los manuales. Lo que están viendo son dispositivos que se explican solos, se ven las imágenes, para levantarse de la cama solo, para girar una persona que no puede girar cuando baja de la cama o del auto, un rotadorcito, un vestidor, etcétera. Sigamos pasando un poquito más rápido y vamos a, bueno, más o menos algunas experiencias en algunos lugares que hicimos capacitaciones en provincias, en municipios, donde también incorporamos a las cuidadoras domiciliarias que son las que cuidan las personas mayores. También hemos capacitado a nivel nacional. Fije, acá, bueno, el DINAPAM, que es la Dirección Nacional para la Autonomía de las Personas Mayores y el Desarrollo Social, convocaron a 50 cuidadoras, dos por provincia, con la idea de que se capaciten, vuelvan a sus provincias a seguir capacitando. En la práctica no se dio, desgraciadamente, pero está el Ministerio de Desarrollo Social apoyando este tipo de capacitaciones. Mario, se está escuchando mal. Por ahí, por ahí, si cortás el video, se escucha mejor. Mario, probá de cortar la cámara. qué lástima. Estos problemas de la conexión suelen pasar con estas plataformas. Les pido un poco de paciencia hasta que vuelva a conectarse Mario y continuamos. La idea es esta presentación general por parte de los programas del INTI y después y después enfocarse al taller propiamente dicho de autoconstrucción de dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad, pero esa sería una segunda filmina. Todo esto va a ser posible en tanto y cuanto Mario pueda volverse a conectar. Así que, bueno, en principio les pido disculpas porque son temas tecnológicos que escapan a nuestro alcance. Rafael le hubiera encontrado una vuelta. Seguro, seguro. Bueno, mientras yo me comunico con Mario, si querés, Carlos, te dejo la posta un segundito. De acuerdo. Ahí, cuando Mario planteaba el tema de lo que tiene que ver con economía de cuidado, eso es una cosa que nosotros desde INAE estamos impulsando, ya hay una buena cantidad de cooperativas de economía del cuidado, pero creemos que va a ser una explosión por las necesidades que se tienen de cuidado de personas mayores, cuidado de niños, cuidado de personas con discapacidades, cuidado de personas en situación de vulnerabilidad y esto va dando todo un desarrollo enorme y una valoración de este tipo de prácticas que hasta ahora tenían dos sentidos, o uno se lo hacía en la familia y sin contemplar el valor y la segunda alternativa era la de explotar con precios y aparte sin las condiciones técnicas de conocimiento que se necesitan para el cuidado de personas. Creemos que esto va a ser un tema central en los próximos años en el post-COVID y ya están trabajándose estamos desde el INAES creando una incubadora para cooperativas de cuidado y a partir de ahí esperamos que se difunda las técnicas y la calidez de tratamiento y que puedan ser utilizados desde cooperativas que tienen como decía el principio de cooperación y de solidaridad que es un ingrediente fundamental para este tipo de prácticas. ¿Pudiste conectarte Fer? ¿Estás muteado? No me está contestando Mario vamos a ver si demos un tiempito y tengamos un poquito de paciencia mientras tanto quería destacar la presencia también de una de las escuelas cooperativas técnicas que ha trabajado con con Rafael en los dispositivos de la ahí volvió Mario en los dispositivos que la escuela Los Andes en sillas posturales iba a utilizar el recurso para que nos cuente un poco la experiencia pero ahora que volvió Mario continuemos escuchándolo Mario ¿nos escuchás? Ahora Perfecto Mario estamos de nuevo Bueno avancemos un poco más y vos sabés que tengo internet normal avancemos más un poquito más rápido a ver si pasamos algo magnético que es lo que no escuchamos bueno quedate acá Este es otro programa que tiene que ver con el tema de la prevención visual de 100.000 ciegos que tenemos en el país el 80% perdió la vista por no haberse hecho un chequeo a tiempo un tamizado visual cuando eran chicos ¿qué hicimos en el INTI? hemos inventado este cartel oftalmológico que cualquier persona en el país o en el mundo imprimiendo tres hojitas a cuatro y forma su cartel oftalmológico y se hace el chequeo en su casa con el sistema educativo lo estamos haciendo con la modalidad educación inicial chicos de cuatro y cinco años primero y sexto grado personalmente he capacitado a nivel nacional a todas las directoras y supervisoras de estas modalidades para que el tamizado se haga en el aula ¿cuál es la ventaja del tamizado en el aula? que de 100 chicos solamente el 8% se deriva al oftalmólogo hay lugares donde no hay oftalmólogo o no hay hospital público poco servicio de salud esto beneficia justamente en el tamizado visual primario que llamamos es una sola letra E en cuatro posiciones el chico de cuatro o cinco años no tiene que decir ni arriba ni abajo con la manito va indicando arriba o abajo y suficiente como para que la maestra se dé cuenta el estado de su vista y de ahí recién envía la nota a los padres para que los padres se encarguen de llevarlo donde corresponda donde ellos quieran pero este es un cartel patentado en el INTI hoy en día la OMS lo tomó están haciendo trabajos en África y en Brasil es un invento muy sencillo son simplemente tres hojitas y evitamos futuros ciegos es un tema muy importante sigamos un poco más avancemos estas son algunas capacitaciones fíjense las maestras como bueno en prevención auditiva hacemos lo mismo hacemos lo mismo usamos un un audiómetro portátil que también se utiliza en el aula y lo tiene que utilizar una fonoaudióloga no lo hace la maestra o una fonoaudióloga o una maestra ahí tienen la forma de ir cómo van tamizando cómo van haciendo el chequeo del tamizado visual le van indicando las letras y los chicos con la manito indican arriba o abajo avancemos a esto quería llegar justamente el sistema aro magnético es un dispositivo que ayuda a que las personas hipoacúsicas puedan escuchar a la que le está hablando si es un chico que va a la escuela especial va a escuchar a la maestra sin los ruidos periféricos cuando una persona utiliza un audífono escucha todo amplificado si es un alumno escucha la voz de la maestra más el ruido de los compañeros todo lo que se reverbera en las paredes y techo no escucha bien a la maestra y de esta manera con el aro magnético que es un dispositivo electrónico construido por los alumnos de la escuela técnica la persona va a escuchar solamente al interruptor pasemos un poquito más este aparato electrónico se instala en el aula con un cable perimetral que ven en el rojo y la maestra o el maestro quien hable el alumno va a escuchar la voz solamente del interlocutor no se va a perder la clase avancemos un poco más en algunas experiencias prácticamente he capacitado en todo el país fíjense en Río Negro justamente que ustedes están por ahí cerca en Brasil en Colombia en Ecuador en muchos países porque estos dispositivos eran o son muy caros y se tienen que importar de esta manera capacitando escuelas técnicas lo vamos instalando en las escuelas especiales y beneficiamos a los alumnos que participan en estas escuelas tiene tanta importancia esto avancemos un poco más el aro magnético tiene tanta importancia que existen leyes provinciales ordenanzas municipales que obligan a la instalación del aro magnético ahí estamos con Rafael dando una charla en el Senado de la Nación con la diputada Mónica Bianchi para qué para explicar de qué se trata para qué sirve el aro magnético para que salga una ley nacional pero acá les explico algo más cuando empezamos hace 15 años capacitando aro magnético que me di cuenta que hay poquísimo audífono por el tema de los costos pocas personas disponen de un audífono que ganamos con instalar aro magnético si tenemos poco audífono entonces como técnico tuve que desarrollar este receptor que están viendo ahí receptor de aro magnético que reemplazaría al audífono esa es la tarea del INTI identificar problemas y empezar a dar soluciones concretas avancemos un poco más eso también estoy capacitando para que puedan tener su receptor fíjense esta linda experiencia en Tucumán esta nena que están viendo primera vez en su vida que escucha música la directora la profesora Rafael todos lloraban de emoción porque ven que esta nena nunca tuvo la oportunidad de escuchar bien la música ese es mi brazo le estoy colocando el audífono en la oreja y la maestra y la directora se emocionan esta experiencia es la que a Rafael siempre siempre lo emocionaba fue exitoso en todas sus industrias muy exitoso hizo mucha plata él decía pero nunca lo compara con este momento donde ve que estos programas mejoran la calidad de vida de la gente avancemos un poquito más avancemos Fernando este es un tema un tema vital vital que se los cuento rapidito ustedes se toman la presión en cualquier farmacia hospital donde vayan y van a ver que cuando la presión es alta le van a dar la pastilla para que baje la presión pero esos instrumentos que se utilizan en los hospitales farmacias centros médicos se llaman equipamientos electromédicos ¿quién los calibra? ¿están calibrados? hay normas que exigen que tienen que estar calibrados se pasó Fernando se fue pasando ahí nos quedamos ahí entonces todo equipo médico tiene que estar calibrado para que no diga la verdad si alguien está muriendo y le colocan el desfibrilador puede ser que lo estemos matando al paciente porque la potencia es muy elevada o la potencia es muy baja ese desfibrilador que le llamamos resucitador tiene que tener una potencia justa y exacta para que el corazón reaccione todo equipamiento médico se calibra con lo que se llama un analizador un analyzer esos patrones los vende solamente Estados Unidos y cuando uno compra un analizador al año no sirve más porque hay que enviar a los Estados Unidos a recalibrar la UTN de La Rioja por ejemplo la Universidad Tecnológica compró 20 desfibriladores 20 analizadores mejor dicho al año no sirve más porque hay que enviar los 20 a Estados Unidos a recalibrar en la Argentina nosotros tendríamos que tener esa facultad de calibrar por eso fui a Colombia hice convenio con universidades hoy en día ya la Argentina el INTI está en condiciones de calibrar los equipamientos médicos ese es un tema vital e importante no hay todavía una ley que exija que los equipos médicos tienen que estar calibrados muchas veces antes nos tomamos dos o tres veces la presión pasemos un poquito más nos quedemos acá esta es otra propuesta creada por Rafael instalación de talleres de órtesis y prótesis en los municipios más alejados de las grandes urbes ¿qué pasa? nosotros en el programa productivo tecnológico y social hacíamos las prótesis del miembulo inferior lo que llamamos pierna ortopédica pero quien tiene que colocar la prótesis al paciente no es el alumno ni el profesor tiene que ser un profesional de la salud entonces ahí creamos el programa de órtesis y prótesis contratamos a Daniel Suárez que está de azul que trabaja para la OMS la OPS capacita nos quedemos ahí Fernando Casito capacita a nivel mundial en muchos países entonces ¿qué estamos haciendo actualmente? lo que yo le estoy hablando son cosas concretas estamos instalando en los municipios más chicos este tipo de talleres a través de una cooperativa de una pyme en un centro de salud la inversión es mínima mínima pero la persona sale caminando entra como están viendo ustedes en la silla de ruedas y se va caminando acá tenemos una experiencia en Santos Tome Corrientes un municipio muy chico muy chico donde no tenían ni hospital propusimos la instalación del taller lo instalamos y ¿qué pasó? viene la mamá con un nene de dos años que le faltaba una pierna y la mamá tapaba la pierna buena con la mala para que no se le vea y no se note que le faltaba la pierna hicimos el taller se equipó al chico empezó a caminar de la mano con Rafael hay también Rafael llorando los médicos la mamá y Rafael siempre dice ese momento no lo comparo con ninguno este taller está a disposición de cualquier municipio que solicite instalar el taller en forma inmediata vamos y hacemos la capacitación instalamos el taller y evitamos que la persona tenga que estar viajando en ambulancia ni a Buenos Aires ni a Río Gallego a ningún lado todo se hace en forma local en resumen la tecnología al servicio de las personas no que las personas tengan que estar buscando y deambulando buscando tecnología a raíz de eso surge sigamos avanza avanza avancemos un poquito más lo que están viendo acá es un sistema también desarrollado en el INDI que es para analizar la marcha del paciente hoy en día un laboratorio de marcha supera los 50.000 dólares no hay en ningún hospital público un laboratorio de marcha ¿para qué sirve el laboratorio de marcha? para que el profesional médico interprete cómo camina el paciente como nadie lo puede tener hemos desarrollado un sistema que no supera los 20.000 pesos pesos no dólares donde instalamos este laboratorio una cámara una computadora lo que es caro que es el software y el INDI lo desarrolló en forma gratuita quiere decir que cualquier centro de salud cualquier hospital público puede disponer del laboratorio de marcha el sistema desarrollado en el INDI avancemos un poquito más esto es el área de revisión neurológica avancemos un poco más el próximo hoy en día para rehabilitación de un paciente a nivel mundial lo máximo que existe es lo que están viendo este equipo suizo llamado Locomat que supera los 500.000 euros no dólares es un equipo suizo que hace caminar a los pacientes cuadripléjicos los levanta los baja los sienta hace bailar uno lo programa y hace lo que quiere pero ¿qué pasa? este equipo en la Argentina hay dos o tres nada más no hay municipio no hay región que pueda comprarlo ¿qué hicimos con el INDI? desarrollamos un equipo dinámico que cumple la función del Locomar cumple la función no es electrónico es todo mecánico pero estamos rehabilitando en muchas provincias que ya lo tenemos instalado pacientes con problemas neurológicos más que nada con parálisis cerebral avancemos un poquito más en el tema de la prevención de caída en adultos mayores nosotros todo lo que trabajamos en tecnología tenemos que estar asesorados por un médico idóneo no podemos inventar dispositivos y ponernos en marcha porque nos gusta a nosotros teníamos el doctor Sibeira mayor que Rafael que también falleció una eminencia a nivel mundial en tema rehabilitación y él nos decía que podemos evitar las caídas de personas mayores estimulando un nervio que es el tibial posterior yo como electrónico desarrollé esta muñequera les voy a decir esta tobillera que no la llamamos tobillera electrónica es una tobillera que da un impulso para estimular el nervio tibial posterior y la persona mayor esté atenta a lo que está pisando estimula los propios sectores yo no soy médico pero trabajo mucho en electromedicina y esta tobillera la tenemos en práctica en el hospital Churruca lo mismo hicimos con los equipos de rehabilitación domiciliaria que también es un desarrollo mío que se lo enviamos a los mineros de Chile cuando estuvieron atrapados 30 metros abajo para que puedan rehabilitarse con estos equipos fue una noticia en Chile fue un desarrollo nuestro en el INTI y fue una colaboración para los mineros que estuvieron atrapados a aquella vez sigamos un poco más yo les comento que en el tema discapacidad que seguramente hay mucha gente que está participando van a ver que hay infinidad infinidad de ayudas técnicas para ciegos sordos motrices de todos los colores precios y tamaños hay de todo hay mucha oferta pero realmente ¿sabemos lo que necesita el usuario la persona ciego la persona sorda? no entonces armamos una red iberoamericana con Rafael para detectar cuáles son las ayudas técnicas prioritarias de las personas con discapacidad hace tres años que estamos relevando a nivel nacional articulando con discapacidad con un formulario de tres preguntas preguntando primero ¿qué estás utilizando como ayuda técnica? segundo ¿qué problema tenés con esta ayuda técnica? y tercero ¿qué conoces como ayuda técnica que no podés disponer de ella? en base a estas preguntas identificamos las ayudas técnicas que son prioritarias y hacemos que los desarrolladores argentinos universidades escuelas técnicas investigadores etcétera se puedan construir los dispositivos prioritados en el país y evitar la importación esto lo vamos a hacer con las cooperativas o sea la escuela técnica la universidad hace el prototipo y después con las cooperativas hacemos que se armen pequeños laboratorios o pequeños talleres para construir estos dispositivos y dar soluciones locales siempre les digo lo mismo dar la solución en forma local no viajar a buscar nada tenemos en cada región la capacidad instalada la gente idónea hay que simplemente saber articular esta se llama Red Recapacita la estamos haciendo con España Portugal Chile etcétera sigamos un poquito más esta es la última red que armamos el año pasado hicimos el último congreso lo que llamamos exoesqueletos ¿qué son los exoesqueletos? son mecanismos que inventaron los científicos israelíes para las fuerzas armadas de Israel se colocan por fuera del cuerpo son para la guerra son para las fuerzas armadas tienen otra función pero Rafael dijo ¿qué tal si le damos otro uso a estos esqueletos exoesqueletos? y los estamos adoptando para rehabilitación de pacientes y así fue que armamos hace un par de años la red iberoamericana de exoesqueletos en diciembre del año pasado hicimos el primer congreso en el INDI con el Ministerio de Ciencia y Tecnología primer congreso iberoamericano de exoesqueletos participaron muchos países cada uno trajo su exoesqueleto y hemos encontrado que uno es el más simple el más sencillo el menos complejo y es con el que estamos en este instante en la Argentina trabajando en Mendoza en el Hospital Lencina primer exoesqueleto y en este momento estoy coordinando un grupo de bioingenieros técnicos desarrolladores investigadores para que empecemos fabricar exoesqueletos nacionales y puedan estar en cada hospital público la idea es llevar la tecnología a lugares los más chicos los más alejados y todo lo que sea público no apuntamos a lo privado no somos enemigos de lo privado pero siempre que mostramos estos programas de 15 años hasta ahora ante públicos masivos 200 300 personas la primera pregunta que nos hacen es Mario que va a decir la ortopedia del barrio de la ciudad ustedes tienen la pierna ortopédica que no vale nada y la ortopedia que atina 20 mil dólares se van a enojar no se van a enojar la empresa privada la ortopedia privada va a tener su clientela siempre el que quiere pagar la va a pagar pero que pasa con la gente pobre con discapacidad no tiene otro recurso tiene que estar buscando como conseguir una pierna ortopédica una prótesis y nosotros con la tecnología estamos dándole esta oportunidad a la gente más necesitada avancemos un poco más ahí está el exoesqueleto que están viendo en el hospital de Encina de Mendoza para rehabilitación de tobillo sigamos un poco más sigamos más cómo nos vinculamos bueno este es importante interesante la persona que están viendo acá quizás para muchos de ustedes se preguntarán quién es el ingeniero Jorge Reynos es el inventor del primer marcapasos del mundo y lo están viendo ustedes a su izquierda y lo van a conocer recién yo tuve el orgullo de ser amigo del ingeniero Reynos en Colombia él es de Bogotá es de Bogotá me lo presentaron hicimos una amistad y él nos va a colaborar en todos los temas tecnológicos científicos él forma parte de la red latinoamericana de tecnología para la salud y discapacidad que personalmente yo la formé en Bucaramanga en Colombia hace 8 años y ese marcapasos que ustedes están viendo con ese marcapasos se salvó el primer el cura ecuatoriano que se moría año 1958 era a los 21 años Reynos a los 21 años y vende este marcapasos se lo coloca y este cura vivió 18 años más pero ¿quién llevaba semejante aparato? el monaguillo el monaguillo llevaba este aparato que ustedes están viendo que era a válvulas a batería de camión 18 años el monaguillo llevando el marcapaso del cura hoy en día el marcapaso es un grano de arroz con este ingeniero Reynos tenemos una relación muy estrecha muy muy estrecha así que nos va a colaborar en todo desarrollo tecnológico de avanzada avancemos un poquito más algunas instituciones internacionales con las que estamos trabajando en el tema de adultos mayores es importante lo que ustedes están viendo donde dice ILC la International Longevity Center es el centro internacional de longevidad Rafael era socio formaba parte de este centro hoy en día yo estoy coordinando a nivel internacional el tema de adultos mayores que es lo que vamos a hacer con ustedes a partir de estos días sigamos un poquito más las nacionales ahí está justamente la Andis está INAES estamos articulando con muchas más instituciones que no figuran como ser desarrollo social el área del NIAPAM la Dirección Nacional para la Autonomía de las Personas Mayores y otros organismos que no están figurando acá pero la palabra clave siempre les digo articular solo no hacemos nada avancemos un poco más bueno acá llegamos a un punto más que importante más que importante la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia la situación crítica a nivel mundial no solamente nacional hace que nos estamos viviendo abajo en la pobreza aumenta mucho la pobreza no hay trabajo todo lo negativo está avanzando entonces hoy habló Carlos Clevis sobre el tema de la Agenda 21 de Naciones Unidas que nos dice Naciones Unidas cada gobierno arréglese como pueda organícese como pueda nosotros en el INTI ¿qué hicimos? escuchen bien que este es un tema central de todo lo que vamos a hablar hoy estamos armando cabildos tecnológicos ¿qué son los cabildos tecnológicos? en cada región en cada municipio en cada espacio que se junten todas las fuerzas vivas de la región llámense autoridades municipios bomberos policías directores de escuelas técnicas entre todas estas fuerzas vivas tienen que hacer un relevamiento un diagnóstico real donde va a salir cuál es la necesidad prioritaria de esa región de ahí en más identificando la problemática prioritaria es donde el INTI con el INTA y la CONADIS y el mejor dicho el Ciencia y Técnica vamos a colaborar desde la tecnología desde la tecnología para desarrollar lo que corresponda para el desarrollo regional las experiencias que tenemos hasta ahora en algunas provincias dieron lugar a que aparezcan cinco ítems en común en la mayoría de las regiones el tema del agua del agua hay zonas donde hay poca agua y hay zonas donde hay agua con arsénico o con bacterias les doy un ejemplo yo me recorrí Jujuy traje de la puna jujeña 20 botellitas de muestras de agua hay mucho arsénico que hace el gobierno de Jujuy para que la gente pueda consumir el agua lleva los camiones cisterna con el agua pero cuando llueve no hay camino cuando no hay combustible no hay camión la gente tiene que consumir el agua con arsénico provoca un cáncer que se llama acre con H entonces ¿cuál fue la solución nuestra? tenemos que encontrar una forma de abatir el arsénico y que se puedan construir esos filtros en cooperativas o en pymes de la región nunca esperar que venga una empresa privada a instalarse en un pueblo pobre para instalar una base de abatimiento de arsénico un laboratorio así como aparece el tema del agua aparece el tema de residuos avancemos un poquito más bueno esto es lo último que estamos haciendo en Pipinas que queda acá cerca de La Plata con este tema del cabildo tecnológico se identificó una problemática y vimos que el tema de la comunicación es importante había vías de trenes que estaban sin uso hoy en día se están reciclando estas vías y con el INTI estamos apoyando el desarrollo de un dúo móvil que es el dúo móvil es como un tren que anda en las vías del tren y anda también por la tierra hoy en día este es un proyecto que está presentado en el INTI para que identificado el problema le empecemos a dar la solución en resumen con el cabildo tecnológico identificamos la problemática y ahí recién utilizamos el sistema educativo hacemos lo que se llama vinculación de la educación técnico profesional con el desarrollo regional identificado el problema hacemos el prototipo con la escuela y la producción con la cooperativa con la PYME siempre estamos hablando de articular pero siempre como eje el sistema educativo hay mucha capacidad en nuestro país en la escuela técnica en las universidades etcétera y para ir terminando y vayamos a pasar a otro tema estamos leyendo acá lo que siempre decimos lo que estamos haciendo obedece justamente para cumplir con la soberanía política e independencia económica que es lo que hablaba inicialmente Carlos Clery así que disculpen que haya sido tan rápido por el tema de sus tiempos pero si hay preguntas podemos iniciarlas Fernando bueno ahora lo que tendríamos que pasar es a la parte ahora vemos si hay algunas preguntas con respecto a lo que acabaste de exponer Mario pero comentarles que ahora vamos a pasar específicamente a lo que es el taller que se va a dar el próximo jueves 15 de octubre a las 18 horas es un taller de autoconstrucción de estos dispositivos tecnológicos que ahora va a explicar Mario lo que les quiero pedir es es un taller de formador de formadores lo va a explicar bien Mario las personas interesadas en realizar ese taller que va a iniciar el día jueves 15 de octubre a las 18 horas por favor escríbanos en el chat póngannos el contacto de todas maneras Mario va a dejarnos su su mail para cualquier consulta acá preguntan si o si se hacen a través de los estados municipales por ejemplo estas acciones que acabaste de explicar Mario no no inicialmente el programa se llamaba municipio con tecnología para la salud de discapacidad lo hacíamos para que el intendente bajara a línea y las áreas de salud discapacidad adultos cumplan con la autoridad pero después pasamos a gobiernos provinciales ofreciendo este tipo de tecnologías pero a partir de este año hablando con Rafael vamos a trabajar de abajo hacia arriba como decía Carlos en un inicio vamos a trabajar con grupos sociales con cooperativas con gente que tenga ganas de trabajar realmente no hace falta que sean profesionales de la salud o tecnólogos sino las personas que tengan la voluntad de trabajar van a recibir estos talleres y lo que corresponde al tema salud lo haremos con la gente de salud pero específicamente en este tema es para cualquier funcionario para cualquier persona el objetivo es que transmitan esta capacitación por eso se llama formación de formadores bien acá preguntan el taller de prótesis y órtesis queda instalado de manera permanente o funcionan los días en que asiste el profesional que capacita buena 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 pregunta en este momento cualquier región cualquier municipio cualquier espacio donde haya un hospital público o un centro de salud donde haya un terapista ocupacional un kinesiólogo o un fisiatra o un fisioterapeuta lo que hacemos es ellos solicitan el taller me envían el correo y en forma inmediata nuestro capacitador Daniel Suárez se pone en contacto para capacitarlos virtualmente y que se instale el taller permanente tiene sus niveles les voy diciendo en dos minutos para nivel uno un horno para hacer pizza y una bombita de vacío ya Daniel Suárez se pone a capacitarlos mejor si arman un grupo de profesionales para que haga una capacitación más o menos en grupo no en municipio por municipio persona por persona pero se instala en forma permanente y en el nivel dos y tres ya la persona sale caminando con su prótesis ¿sí? Bárbaro Mario acá veo que en el chat ya están dejando muchos los respectivos mails para inscribirse al taller que se va a dictar el jueves me estoy fijando acá hay otra pregunta la vinculación con escuelas técnicas para las propuestas de mejorar la salud ¿cómo podemos contactarnos? Pregunta Analia Apreira de Viedma Directamente a mi correo porque el INTI hace 15 años que está trabajando con el INET articuladamente y con todas las escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país inclusive con contexto de encierro con las cárceles quiere decir que no hace falta mucho protocolo ni convenio ni acuerdo cualquier escuela técnica de cualquier región se pone en contacto yo les envío los manuales técnicos y si necesitan asistencia tenemos el equipo de capacitadores para armar sillas de ruedas sillas posturales y los 20 dispositivos que les comenté en un principio Mario estamos avanzando con con lo ruso para un acuerdo para trabajar sobre las mesas combinando por eso decía que el INET era la cuarta pata que necesitábamos en el acuerdo o sea que sería INTI INAE y el INET empujando la formación de formación de cooperativas con los alumnos que vayan regresando exactamente Carlos exactamente en este momento es el punto clave porque Andis está justamente a través de un decreto está solicitando que vayan pidiendo las áreas de discapacidad en cada municipio que vayan solicitando que ayudas técnicas necesitan este es el momento clave para apoyar una cooperativa o para armar una cooperativa nueva porque ya tenemos los capacitadores disponibles tenemos el acuerdo con INET Diego Colombet nos apoya muchísimo muy amigo de Rafael el director nacional de INET justamente tenemos todas las herramientas a mano tenemos que empezar cuanto antes Carlos la verdad es emocionante saber que tenemos todo falta ponerlo nada más que en práctica así que esto lo vamos articulando a partir del lunes mismo empecemos a vincularnos con INET hagamos un zoom y le demos marcha lo ruso es la mano derecha de Colombet si, si, si no lo conozco personalmente me habían comentado justamente pero todo INET prácticamente saben de lo nuestro desde hace muchos años nos apoyan prácticamente todo el espacio y les digo más esto ahorra mucho al Estado Nacional se gastan millones de pesos anualmente en ayudas técnicas y nosotros con este programa y con las cooperativas hacemos que el Estado Nacional se ahorre muchísimo dinero y además son dispositivos personalizados cada silla de ruedas se fabrica de acuerdo a las dimensiones de la ergonomía del paciente no es una silla importada que se rompe y hay que tirarla como pasó aquella vez que se encontraron 6.000 sillas de ruedas en un galpón todo esto es personalizado repuesto que se consigue en el barrio tecnología simplificada al alcance de todos tenemos todo a favor Carlos Mario lo otro que iniciamos conversaciones con PAMI para porque PAMI está empezando a cambiar de política y la idea es empezar a utilizar fondos para promover actividades industriales y el cooperativismo está en el eje para hacer sustitución de importaciones y desarrollos de tanto de medicamentos en aquellos donde no se producen porque no son rentables es decir tenemos un montón de enfermedades que al no ser rentables no se fabrican los medicamentos por parte de los laboratorios privados y por la otra parte estaban justamente hablando de estos temas de prótesis y de cosas que son necesarios se está produciendo estamos ayudando en la recuperación de una de una empresa odontológica en la matanza que estaba avanzando la cooperativa la conformación de la cooperativa para empezar a darle apoyo para ponerla de nuevo en funcionamiento y reemplazar un montón de cosas que se dejaron de fabricar es decir hoy es increíble que Argentina no esté fabricando guantes de látex cuando había un montón de fábrica las jeringas descartables que es un invento argentino hubo 5 o 6 fábricas hoy no hay ninguna se traen todas de afuera no tenemos ni siquiera cosas que en principio son muy muy básicas y la estamos trayendo del exterior y es una locura así que lo que si sabemos si escucho hay más preguntas continuamos preguntan si se puede invitar escuelas técnicas para el próximo jueves imagino la respuesta es si ¿verdad Mario? si totalmente después ¿cómo podemos hacer contacto para compartir una charla similar con estudiantes avanzados? imagino que a tu mail ¿verdad? exactamente si podés en el chat escribir tu mail así ya lo van van tomando nota y si querés ya avancemos con con la propuesta del taller del jueves que viene dale colocamos el power de adultos si lo tenés a mano lo tenía Seba Seba ¿estás? aquí estoy ¿no se ve? ayudas para adultos ayudas técnicas para adultos mayores ¿es este no Mario? sí exacto perfecto gracias bueno acá les muestro rapidito el tema de ayudas técnicas avancemos un poquito más ahí está lo que no tengo es video yo este el video el video imagen mía si le das acceso vos le das acceso a activar la cámara yo le di pero no no me responde dice que no tengo no tengo el ok del hospital a ver ahora no el hospedador no da permiso según dice a ver no 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 ahora ahora sí ahora sí bien el tema de este que hablábamos recién de adultos mayores yo les voy a enviar a cada uno la lista de materiales pero les voy mostrando rapidito en forma física los dispositivos hoy hablábamos justamente del bastón cuando hablábamos del bastón de la problemática que tuvo desarrollamos este apoya bastón hecho con goma eva con un pedazo de con un pedazo de goma eva un pedazo de ojota vieja calzado en el bastón hacemos que el bastón se apoye en la mesa se apoye en la pared y que no se caiga ese fue uno de los dispositivos que están mirando ahí para colocarse las medias un plástico semiduro que están mirando acá semiduro doblado de esta manera calzamos la media como está en la figurita estiramos la soga y la media sube sola evitamos que lo tengamos que agachar hasta el pie esto se hace con plástico semiduro lo van a leer en la lista de materiales para abrocharnos los botones los dedos no son los mismos cuando somos viejos personas semipléjicas o problemas en los dedos no se pueden abrochar el botón vamos a usar muchos palitos de escoba palos de escoba alambre y con una sola mano vamos a abrocharnos el botón lo llamamos abrocha botón cada uno de estos tiene su manual de construcción son dos hojitas pero son manuales les muestro más o menos así son los manuales que ustedes van a recibir este es el descalzador de medias van a leer que herramientas se utilizan y van a tener un molde atrás son de muy fácil construcción muy fácil construcción otro dispositivo para colocarse los zapatos vamos a utilizar caños de agua de PVC de ferretería pedazos de caños de agua con una mano agarramos metemos en el zapato y nos calzamos el zapato caño de PVC para levantarnos de la cama las personas que están postradas vamos a hacer una escaderita para las personas que viven solas y están postradas una escaderita hecha con palito de escoba soga de colgar la ropa cortado de esta manera y armado de esta manera dos metros de soga atamos en la pata de la cama vamos como trepando y nos sentamos solos en la cama estamos hablando de la autonomía de las personas mayores muchas personas mayores viven solas entonces no tienen quien les ayude para levantarse de la cama ponerse una media etcétera esto ayuda a la autonomía una vez que la persona se sentó en la cama cuesta cuidar estamos con problemas de audio Mario ah no me escuchas ahora sí ahora sí ahora sí ah bien entonces para girar de la cama con platos de comer de picar carne o de comer asado estos platitos dos platos la persona se sienta y la jota también se puede parar acá arriba y la giramos ¿sí? otro problema vamos al último para lavarse la espalda o rascarse la espalda vamos a usar una percha la percha la doblamos le colocamos una esponja doblamos de esta manera y llegamos a la espalda ¿eh? así de sencillo son los dispositivos que a veces causan gracia pero no hay en el mercado no hay y se necesitan a tal punto se necesitan que les cuente una anécdota en La Rioja hace más de 10 años que estoy caminando el país con esto una señora dentro de todo el grupo de mujeres levanta la mano y dice don don ¿no tiene algo para ponerse la bombacha? y todas las mujeres que estaban en el taller se reían y sin embargo es otra dificultad y ahí desarrolle este aparato que es no lo llamamos levantador de bombacha lo llamamos vestidor que es un palo de escoba con un gancho en la punta entonces con este gancho levantamos la prenda y con la otra punta bajamos la prenda o nos ponemos un saco de esta manera en resumen todos estos dispositivos que están viendo son de muy fácil construcción ¿podemos avanzar un poquito más? no se detuvo ahí porque acá hay una serie de dispositivos importantes que también se necesitan el próximo paño justamente no el otro estos son los que vimos recién el próximo estos son algunos ejemplos fíjense la cantidad de gente que se juntaron las cuidadoras domiciliadas más de mil más de mil cuidadoras con Rafael en medio que fueron capacitadas todas las provincias prácticamente sigamos avanzando eso ya lo vimos un poquito más en algunas esta fue una exposición una exposición y les quiero decir que en la India está participando el Ministro de Justicia de la India en la cumbre global de discapacidad que se hizo en Tecnópolis hace un par de años ahí fíjense que estoy con el manual estoy con los dispositivos y ahí está el Ministro de Justicia de la India le llamó la atención porque nunca los había visto entonces se llevó un juego de dispositivos también estuvimos con Rafael en todos los canales de televisión ahí fue donde Rafael ganó en el programa Quiero Ser Millonario ¿se acuerdan? estuvimos en el programa de Moria Kazan etcétera estos dispositivos no están en el mercado pero hay otra serie de dispositivos para la cooperativa importante este tema lástima que no está la figura acá hay otra serie de dispositivos que las personas necesitan que son los trípodes trípodes andadores los barrales los barrales que tienen que estar instalados en todas las casas donde hay personas mayores hay países en Europa donde exigen que el barral tiene que estar instalado acá son muy caros con la cooperativa haciendo acuerdos con adultos con PAMI podemos tener la cooperativa asesorada por el INTI para construir los barrales fijos y barrales articulados esto evita accidentes evita una muerte hay personas mayores que yendo al baño se accidentan el barral es para eso para sostenerse y agarrarse bueno en el tema adultos mayores vamos concluyendo si no los voy a tomar toda la tarde ya sea de noche casi bueno Mario muchísimas gracias comentarles a todos y todas que estamos guardando los mails es ese mail es el al cual ingresaremos el link para el curso para el taller del próximo jueves y además días previos según lo que habíamos hablado Mario habría que enviarle el listado de materiales que tienen que tener para proceder a la autoconstrucción de estos dispositivos ¿verdad? exactamente cualquier cosa que no se puedan comunicar conmigo que se comunique con ustedes también con Andis o con INAES exacto de todas maneras están están pidiendo si podés dejar en el chat tu mail por las dudas por cualquier consulta que quieran hacer ya se los dejé bárbaro entonces Carlos si no hay más preguntas si querés dar un cierre junto con Mario justo el horario bueno Marito muchas muchas gracias gracias a todos y todas ha sido muy muy productivo como siempre aprendemos y esto esto es lo importante seguir aprendiendo y seguir tratando de de seguir los caminos que forcaron los grandes como como el caso del Tuta de Mario y trabajar desde desde la humildad para resolver para ayudar a todo el que lo necesita queridos compañeros bueno y compañeras saludos saludos a todos y esto es el primer round la seguimos gracias Mario muchas gracias bueno gracias Carlos por permitirme este espacio porque siempre decimos que a veces las soluciones están lejanas y en este caso la tenemos en la mano tenemos nuestras manos las soluciones a muchos problemas y dependemos de la voluntad de cada uno de los que están participando así que gracias por permitirme participar a los participantes como decía Rafael un beso a las chicas y un abrazo a los hombres Mario ahí ya nos pidieron de la coordinadora Amalia coordinadora del NOAA pidió repetir en el en el NOAA muy bueno buena noticia avancemos gracias Carlito un abrazo grande chao a todos chao muchas gracias por participar gracias Fernando por tu gran colaboración y a Sebastián lo mismo gracias Fer gracias Eva gracias a todos y todas gracias